G.M.R. Gamsida Music Revolution Libra Sound System Libra Sound System Jika sekeyo, wanzawa wanzawa jawajaka atas Ni tigi, pulang pagi Haris bahasa luadana Andi bigi, pulang pagi, andi basa, hua dada Cika cika yo, manjawa, manjawa, jawa, jacatan Andi bigi, pulang pagi, andi basa, hua dada Andi bigi, pulang pagi, andi basa, hua dada Cika you, manjawa, manjawa, jawa, 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 jawa Andi bigi, pulang pagi, andi basa, hua dada y ah y 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